Y vamos a ir con un tema que nos interesa muchísimo porque además este sábado hay un encuentro de red de reservas privadas de Buenos Aires y estamos hablando de reciclado, estamos hablando de cuidar el ambiente, estamos hablando de tantas cosas y también lo que tiene que ver con el futuro de todo lo que es alimentación, harinas orgánicas certificadas que está haciendo ahora Vapama Argentina. Vamos a hablar con el CEO de Vapama Argentina que es José Amuchastegui. Hola José, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Gracias por estar. Muy bien, muy bien. Gracias a vos por recibirnos porque sabemos que estás en el medio de un evento pero bueno, no queríamos dejar de hablar con vos. Contanos primero del evento y después nos vamos a lo de Vapama Argentina. Bueno, te cuento el evento que está íntimamente vinculado con el proyecto productivo o por lo menos desde el lado de la marca Vapama. Yo estoy, actualmente soy parte con un establecimiento agropecuario que se llama El Retoño, que está en Balcarce, soy parte de la red de reservas privadas de la Argentina que está cumpliendo 10 años en un mes y básicamente son establecimientos alrededor de todo el país que hacen conservación del ecosistema dentro de su establecimiento. Y en el caso de mi familia, porque es un establecimiento familiar, hacemos producción agropecuaria y conservamos un ámbito que es de alta biodiversidad, que es un bajo, un humedal que tiene gran variedad de aves. ¡Ay, qué lindo! Y bueno, a esta red nos sumamos hace, van a ser casi dos años y nuestro promotor de esto fue Paititi, que fue donde yo originé todo el conocimiento de las harinas. En realidad, bueno, venía de antes, pero con Paititi, que está en Mar del Plata, a media hora de Mar del Plata, un campo de 400 hectáreas orgánico certificado, de la cual 200 hectáreas es una reserva donde se conservan los pastizales que había en la Pampa Húmeda que hoy están recluidos en ciertos sectores como las sierras, los bordes de las lagunas, los bordes de los caminos, pero bueno, el ecosistema pampeano es uno de los más afectados en nuestro país. José, ¿cómo nace en vos hacer esto? Porque calculo que no es fácil, pese a que es divino, me imagino que estar ahí debe ser un sueño, pero ¿cómo nace en vos? Bueno, justamente... ¿En vos o en tu familia, no? Porque me dijiste que era algo familiar. Sí, es algo familiar, ¿cómo nace lo de la red? En realidad, bueno, me voy a ir un poco a la historia de cómo empecé con las harinas, yo trabajaba en corretaje de cereales, o sea, básicamente intermediar entre productores y compradores de soja, maíz, trigo, eso, trabajar en una empresa Rosarina, y bueno, y ahí me empezó a hacer ruido, que obviamente es el sistema que funciona hoy, que básicamente la mayoría de los proyectos está avanzado en manejos que obviamente nos dan de comer a todos, pero no son sustentables en el tiempo. Básicamente el caso típico es gente que avanza en el Chaco, desmonta, automáticamente el precio de la tierra sube porque uno desmonta para sembrar soja, esto y lo otro. Bueno, y ahí me hizo ruido, me tomé un año sabático para dejar de, para ver de qué otra manera trabajar, y empecé, me metí en el mundo orgánico, colaboré con la asociación civil MAPO, Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, y básicamente entré ahí porque veía que había algo, había una historia de este tipo de producción alternativa, que venía ya, el movimiento orgánico va a cumplir más de 30 años, y hay una ley en la Argentina que define que es orgánico, y esa ley estuvo hecha por gente privada preocupada por producir de otra manera que no sea con, digamos, que sea sin químicos, sin pesticidas, sin hormonas, en el caso de los animales, o sin fertilizantes y sin química. Y una de las cosas que decía la ley, cuando yo me empecé a meter, uno de los principales objetivos es cuidar la biodiversidad de los ecosistemas, y preservar la fertilidad de los campos. Algo que, bueno, no es tan fácil lograrlo, pero bueno, eso me fue llevando a conocer gente como Paititi, Esteban Subasti es el titular de la familia de ese campo que recomiendo ir a conocerlo, y eso me llevó, él de alguna manera me hizo conocer este mundo de hacer conservación y producir en los establecimientos, no solamente producir para tener alimentos, para que todos podamos tener todos los alimentos que uno necesita, sino que a la vez cuidar los ecosistemas, conservando donde en ciertos lugares del campo que hay mucha vida, llámese humedales, llámese, sí, y donde por ahí es más complicado meter el arado, y bueno, y hay todo un mundo, y en esta red, por ejemplo, Vida Silvestre es uno de los promotores de que esta red exista, por ejemplo, entonces bueno, hay mucho trabajo, y lo que también descubrí que esto ocurre en toda Latinoamérica, y bueno, a nivel mundial, pero es sumamente interesante ver que hay otra forma de ver la producción, de no avanzar sobre los ecosistemas que tienen millones de años, y que nosotros en pocos años la estamos transformando. Ahora sí nos vamos, ¿qué es Vapama Argentina, José? Vapama Argentina es un emprendimiento que nació en Paititi, cuando el dueño dijo que no quería seguir con la T marinas, y bueno, me dijo, armé mi marca, y bueno, básicamente producimos harinas en lo posible de campos orgánicos, y que hagan conservación, entonces, pero bueno, básicamente que sean orgánicos, con eso es un gran paso, y hacemos harina de trigo 3-0, 4-0 e integrales, y también hemos hecho algunas harinas de, o hemos comercializado harina de sarraceno, de algarroba, de campos que están regenerando el campo en Santiago del Estero, y bueno, Vapama lo que trata es tratar de vender buenas harinas para panaderías, pastelerías, pizzerías, en general que trabajan con fermentaciones o masa madre, se le llaman bien como se conoce, hoy hay un público que está buscando ese tipo de harina, ¿no? Bueno, te escuché decir que el orgánico es una necesidad más que un fin en sí mismo. Sí, porque a veces suena como que el orgánico está bien, te diferencia, pero en realidad la necesidad es porque si vos querés que la vida surja en los campos, y que esa biodiversidad vuelva, y el orgánico ayuda, porque, digamos, todo lo que es producción con químicos, bueno, en algunos lugares es necesario, porque todavía no se conoce otra forma, pero afecta la biodiversidad. Entonces, yo lo veo como una necesidad, no como un fin en sí mismo, como un paso hacia algo superador, ¿no? Vos, estamos hablando de orgánico, pero tal vez hay gente que todavía no tiene ese concepto, ¿qué pautas debe cumplir algo para ser orgánico? Y un campo, por ejemplo, también podés certificar una planta de elaboración, pero un campo básicamente tiene que producir libre de productos de síntesis química, o sea, podés tener herbicidas biológicos, que sí, pero, bueno, no podés usar de síntesis química, tiene fertilizantes tampoco de síntesis química, y también libre de insumos de organismos genéticamente modificados, no, no, por un tema de principio de precaución, que es parte, es así en todos lados donde hay orgánico en el mundo. ¿Josémos? Sí, perdón, decí. No, no, y el otro tema, preservar, mantener o mejorar la fertilidad del campo, o sea, si vos hacés todo eso, pero no cuidás la fertilidad del campo, bueno, te pueden sacar la certificación. Ok. ¿Vos creés que hay un, no sé, un avance, o que la gente está teniendo más a lo orgánico, o tal vez que después de la pandemia se tomó más conciencia y la gente busca más lo que sea orgánico? Yo creo... ¿Crees en un futuro que tendamos a eso? Yo creo que hay más conciencia, por un lado por el tema salud, si querés es lo que más preocupa, pero hay, yo lo veo más por ahí, gente más joven que cree que hay otras maneras de producir, y entonces están buscando el orgánico, la agroecología, como alternativa, y se ve más en países más estables económicamente, como Estados Unidos, Europa, que también con la guerra de Ucrania tuvieron su, el orgánico tuvo un freno, pero cuando se normalizan las cosas, si hay proyección, la gente vuelve al orgánico. ¿Cómo buscarlos, o cómo buscarte en las redes, o buscar más sobre los productos y las cosas que ustedes hacen? Nosotros estamos en Instagram, ahí nos pueden consultar, arroba pan argentina, hoy apuntamos más a restaurantes, no tanto al público, no vamos todavía... No, pero el dueño de una panadería que nos escuchan a veces o pizzerías y dicen, uy, me interesa incorporarlo, pueden contactarse con ustedes. Sí, ahí le podemos contar las calidades de las harinas que tenemos, porque por ahí hay gente que es más especializada, y si no, nuestra página web www.pan.com.ar Bien, si querés decir alguna red más de las reservas naturales o tuyas, es tu momento. Es reddereservasprivadas.org.ar, si mal lo digo, me van a retar porque están acá. Bueno, va a saltar igual en algún momento. Pero bueno, no, los invito a que conozcan la red, porque es impresionante la cantidad de gente que hay actualmente, no es la mayoría, pero acá hay más gente interesada en entender, porque a veces no se ve la luz, no ves el caminito, y cuando lo ves decís, che, pará, se puede. Bien, sí, yo creo que sí, si uno quiere, cuesta un poco, pero se llega. José, un gustazo hablar con vos, la verdad que nos has enseñado mucho, un montón de cosas que desconocíamos. Que tengas un lindísimo fin de semana. Igualmente, y gracias por invitarme. Por favor, abrazo grande. Chau, chau. Hablamos con José Amuchastegui, que es el CEO de BAPAM Argentina. Gracias. 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 Gracias.